Hey, yeah, 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 yeah Oye, dime la hora Ya se me perdió el reloj Y ya no la puedo ver Disculpa si te incomodas Pero ya se me acabó Toda la carga en mi ser Y hoy En la pista de baile Es que quiero amanecer Y hoy, 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 hoy Demuestrarle a todos Que tú te sabes mover Y se mueve Tic, Cac, 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 Cac Y lo sube a Tic, Cac, 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 Cac Y se mueve a Tic, Cac, 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 Cac Y lo sube a Tic понять Y lo sube a Tic, Cac, 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 Cac Y lo sube a Tic, Cac Cuando yo estoy en el ôn Pero esta noche me la llevo del club Si yo quiero verla, me dice Let's go Es mi favorita Tic, Toca Ella quiere que la choque Es la sensación del bloque Detrás de ella tiene un equipo de soccer Mírala, mírala como baila ella Haciendo la chale en estado de una estrella Mírala, mírala Sigue la que es una estrella, la más bella Y lo sube a ti Y se mueve a ti Y lo sube a ti Hey you, dance with me La fiesta no tiene fin Sube el clip, mucho swing Somos un equipo Una vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies No te dejes de mover La vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies Y después Y se mueve a ti Y lo sube a ti Ooh Yeah yeah Mmm Ooh Ah ¡Gracias!